Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Vean que el día de hoy me encuentro en el hermoso pueblo de Valle de Ángeles y ahorita vamos a visitar a Carlitox, el niño que hace unos días con los venados, con Alejandro, le dimos útiles y hemos hecho algunas actividades con él, pero ahora le tenemos un regalo a nuestro querido amigo. ¡Eso! ¡Hola! Don Esteban anda conmigo, es un francés perdido en Honduras, ¿verdad? Ahí, ahí, perdido, usted me ha robado el corazón los catrachos y ahí andamos. Ok, ¿y qué ando? ¿Por qué ando con él? Es simple, es que Don Esteban donó la computadora que nuestro querido amigo Carlitox necesita para su último año de su carrera en sistemas en el colegio, por eso venimos al pueblo y le vamos a tener una sorpresa, donde vamos a hacer que cargue esta mochila, que es donde está la computadora, todo el rato para luego al final del contenido, pues le vamos a decir que ahí está su regalo. Don Esteban, gracias por esta increíble obra. Al pasar es mío, señor. Y qué bueno encontrar personas como vos que se prestan para apoyar la educación de las personas. Hablamos un poco de la comp. La comp es una Dell Gaming, tiene 8 GB de RAM, 4 GB de memoria de video, una RTX 3050, es una comp de 15.6 pulgadas. Es una computadora que le va a servir y estoy seguro que le ve emocionar. Y ahora, lo que sí estoy claro, es que es la primera computadora que él va a tener en su vida. Mira, eso para mí me emociona más que todo porque cuando me contaste la historia, eso me emocionó mucho y vamos a cambiar de su vida, señor. Correcto, así que vamos al colegio a conocerlo a él y a sus compañeritos para ver cómo es el video, o cómo se comportó, o cómo es el día de él en el colegio. Así que, acompáñenos en esta aventura. Estamos aquí en Valle de Ángeles y vamos para el colegio. Bueno, vamos a entrar por aquí. Bueno, ya sabemos dónde está Carlitos Esteban. Está casualmente en la aula de computación. Claro. Eso, ¿no? ¿Dónde lo agarramos? Vienen a buscarlo. Sí, casi. Hasta adelante. Buenas. Buenas. ¿Qué tal, profe? Hola. Carlitos, loco. ¿Cómo estás? Bueno, hoy vinimos a dar una sorpresa, Carlitos, con permiso de todos. Y hoy venimos a presentarte a Esteban, que es un francés que anda aquí perdido en Honduras. ¿Cómo está, señor? ¿Todo suave? Sí. Bueno, ¿cuántos quieres a Carlitos aquí? Todo bien. Carlitos, Carlitos es un crack, güey. O sea, que aquí, aquí donde lo es chiquito, es todo un personaje. No está chiquito tampoco. Chiquito, pero alto, grande de corazón. ¿En qué aula estamos, Carlitos? No, a veces estamos aquí en el aula de informática. Aquí nos dan informática, matemática y también está el laboratorio. En informática nos está explicando cómo hacer programas, explicando cómo hacer trabajos de exposiciones en las computadoras. Todo el mundo quiere saber cuántos años tienes, señor. Yo, la edad que tengo son 16 años. ¿Vos le crees que tienes 16 años? No, imposible, imposible. Explícalo un poco, Esteban, tu condición. Es que mi condición se trata sobre la hormona de crecimiento, que es como la enfermedad que tuvo Messi. Esa me la dictaron a mí cuando ya tenía como 12 años de edad. Me llevaron al Hospital María. Ahí me estuvieron diagnosticando y me dijeron que yo contaba con esa enfermedad. Me podían curar, pero con unas inyecciones. Pero esas inyecciones no contaba el hospital. Solo las podía contar con seguro. Algo interesante, Esteban. Bueno, para la gente que no sabe, para el tratamiento de Carlitos se ocupa una inyección diaria por tres años que cuesta 10 mil lempiras. Increíble. O sea, por tres años, que sacamos cuenta que son como 9.7 millones, ¿va? Sí. O sea, para curar a Carlitos y darle el tratamiento que le dieron a Lionel Messi, por ejemplo, se trata de 9.7 millones de lempiras. Que, por cierto, en algún momento espero que alguien te ayude con ese tratamiento. No, sí. Esperando que las personas que miran estas cosas, que tal vez tengan un corazón digno, puedan ayudarme a mí. No solo a mí, porque hay varias personas también que cuentan con este problema. Así que dar una voz para que las personas que tienen la capacidad, que tengan algo de comparación con nosotros, hasta las personas de empresas, compañías, también que nos puedan ayudar. Ahora, ¿dónde está tu silla, loco? Quiero saber dónde está tu poquito. Ah, no, yo ahorita me siento acá. Ah, ¿ahí te sentás? Sí, por favor. ¿Y esa es tu mochila? Sí, mi mochila. ¿Compraste mochila nueva, loco? Sí, me compré una mochila nueva. Eso, se llame tus útiles. A Carlitos, o sea, si hicimos un video hace día, donde le dimos útiles y toda la vaina, y miren qué ordenado. Él dice que es buen alumno, ¿es cierto eso? Buen alumno. Vamos a conocer un poco al teacher acá. Es o no buen alumno, Carlitos. Es un excelente alumno. Y para muestra, pues, estaba trabajando con permiso de la clase. Y solo terminó y vino a la clase. Ah, ¿sí? Entonces ya le dimos los revisados de la clase de hoy. Es bonito saber que hay, por lo menos, computadoras en una escuela, en un colegio público. Ah, claro. ¿Estas son del gobierno o donadas por empresas privadas? Son del gobierno. Ah, del gobierno. Sí. Primera vez en un colegio público en Honduras y veo que hay talentos, ¿no? Y creo que su historia es muy bonita. Y yo pienso que hay que sensibilizar más el país. Porque yo ando ahí, viajando mucho en el país, tratando de promover Honduras la belleza, en Honduras los talentos, catracho también. Y creo que en este caso suyo vamos a tratar de, no sé, de sensibilizarnos con las teles, con la gente, con los empresarios, para tratar de ayudarlo a él y otros niños que tienen este tipo de condiciones, ¿no? Creo que puede ser un ejemplo también con muchos empresarios, muchas personas que pueden también apoyarlos en el futuro, ¿no? Ahora, vos como maestro de Carlitos, ¿dónde lo ves en dos años? Graduándose. Graduado. Lo ves. Esperamos verlo graduado. ¿Me lo va a robar un ratito? Vení, vamos, Carlitos. Permiso a todos. Adiós, ¿por ahí? Buena onda, buena onda. ¿Estás listo por la universidad? Sí, estamos listos. Vamos con todas las ganas. Quiero salir adelante y sacar adelante también a mi mamá, que ella es la que también ha visto por mí. O sea, ahí tu meta es tratar de ayudar a la familia también, ¿no? Sí, tratar de ayudar a mi familia. Salir adelante yo y algún día, no se sabe, las cosas que hay en la vida. ¿A qué hora salí, Carlitos? Eh, casi 20, ahorita son las 11, salimos ya a las 12, 12 y 15. Está huevo. Te lo usas en la mochila, loco. Mira pues. Lástima que es mía. Sí. Ya vi que compró una, pues. Había que compró una, ¿ah? Lo veo, lo veo que ya, ya se acaparó la mochila. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bueno, Carlitos, vamos a esperar que salga, esperamos que salga de clases y vamos a ver qué hacemos con vos. ¿Te parece? Sí, está bien. Dale, pues, loco. Pero, ¿y qué van a hacer ahorita ustedes? Ahorita vamos a ver y darle una vuelta al colegio. Ah, está bueno. Y me das la mochila, por favor, porque ya lo ocupo, porque vos tenés la tuya. ¿Por qué, por qué? Porque vos tenés la tuya, loco. ¿Y me la llevo? No. Ah, bueno. Lo vamos a esperar para que salga, ¿verdad? Perfecto, perfecto, me parece muy bien. Media hora salgo de aquí ya. Dale, pues. Sí que ponete pilas ahí y anda a clases, ¿no? Eso, sí, claro, claro, por favor, ¿ah? Bueno, señores, miren que me encontré con la directora, Rix Aguilar. Es un placer, directora. Carlitos nos dice una cosa, pero sí nos gustaría saber, ¿es buen estudiante realmente Carlitos? En realidad, Carlos Matamoros, Carlitos, cariñosamente como le decimos, se ha destacado por ser un estudiante con un carisma especial. Aquí todos le tenemos mucho aprecio, mucho cariño. También porque él como estudiante se destaca mucho, muy colaborador, muy activo, disciplinado en todo sentido. Me dice aquí la directora también de que lo quieren tanto que nunca ha sufrido de bullying acá. Él se ha ganado el cariño desde que ingresó acá al centro educativo. Tanto el personal docente, administrativo y todo el alumnado, le tenemos mucho cariño. Es un niño que se da a querer. Escucha, qué bueno, ojalá mi directora en aquel momento hablar así de mí. Pero bueno, aquí estamos y me está enseñando un poco el colegio y ya nos vamos a ir con Carlitos a dar un paseo y al final le vamos a dar la sorpresa, directora. Estoy muy contenta por esa sorpresa tan bonita que le tienen a Carlos ya próxima a graduarse. Bueno Esteban, ya nos vamos con Carlitos, ya salió de clases. Me pesa esto, ayúdame con esto. Sí, es que esto es mío, es que esto es mío. Yo sé que algo me dice que esto me pertenece. ¡Míralo! ¡Míralo! Bueno, pero ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son las tortillas con quesil. ¿Las tortillas con quesil? Las tortillas con quesil. ¿Qué tortillas con quesil? La tortilla con quesil es el quesil que primero se pone la tortillita, luego el pedacito de quesil se estiriza, luego se pone una otra tortilla, luego se echa una salsita. Una salsita. Eso te gusta, ¿no? Sí, luego algo mal y que si más se deja el quesito quemadito, ¡jojo! Mirá, la sientes, sientes el sabor, sientes el sabor. Bueno, vamos a un restaurante, llévanos a un restaurante aquí, algo que te guste acá. Bueno, vamos para el parque. Ya estamos aquí en el restaurante, Esteban, mirá. El Conquistador. Se llama El Conquistador. Este es tu restaurante favorito. Sí, este es uno de los restaurantes más favoritos que hay aquí. Mira, si tú dices que es bueno, vamos a probarlo. Y ahí vamos a comer platos ricos. ¿Cuál es lo más conocido aquí? No, pues lo más conocido aquí es el plato típico. Que el plato típico es lo más que reconocen aquí la gente. Sí, a él como francés, ¿qué le dirías que probara primero? La baleada, los tacos, las tortillas con quesillo, los platos típicos, las carnes. ¿Él quiere que pruebe de todo, Esteban? Vamos a probar todo el menú, vamos a probar, vamos a entrar por acá. Bueno, vamos a ver, pues, aquí tenemos, pues, querido Alerazo. Ya estamos aquí sentados, señores. Ya nuestro querido amigo ya nos dijo qué pedir. Como nos quiso meter de todo, pues vamos a probar una parriada. Una parriada. Ahí probamos de todo. Sí, que viene revuelto con todo. Pero mira, él suena como un chef, ¿no? Es que suena, pero... A usted, ¿te gusta cocinar? Sí, yo sé cocinar. En serio, ¿qué platos sabes cocinar? Arroz con frijones. No, mentira. No, yo sé, sé huevito con choripollo, tomate, con cebollita, una sola arroba. ¿Queda un toque? ¿Cuántos platos sabes cocinar? ¿Sabes hacer espaguetes? Sí. ¿Sabes hacer pollo? Sí. ¿Cómo haces el pollo? Primero me le hago las manitos. ¡No! Empezó bien, empezó bien. Primero la higiene, antes de todo la higiene va. Bueno, primero hay que lavar el pollo, después lo pone a cocer, prepara todos los ingredientes. Ya lo he hecho, ya cuando ya esté el pollo guisado, ya le puede echar el consumé o el ketchup o todo eso. Pero lo que no debe faltar es la salita. Eso. ¿Y vos qué opinas, qué opinas del proceso? Ahí tiene un chef ya nacido, señor. ¿Ya te di a vos en programas de televisión de chef? No, es que un poco de todo. Un poco de todo, mira. ¿Te sorprende este? No, impresionante, de verdad, de verlo así. Pero yo lo veo que cada vez que habla de comida, como se siente como enamorado de la comida. ¿Pero es que tú te estás equivocando de carrera, señor? También dije, yo quiero estudiar un poco de todo, de todo, un poco de todo. Que todo el mundo, la vida, en la vida uno puede estudiar de lo que sea. Solo es deponerse también. Solo es deponerse. Exactamente, señor. Es que tú tienes que probar un poco de todo y a ver realmente lo que te gusta al final, ¿no? Que tú quieres emprender, puede ser. ¿Qué país te gustaría conocer del mundo? Uno sería Francia, porque por la Torre Paris también. Una foto en la Torre Paris sería algo que me... Es que no tengo ni palabras como expresar lo que sentiría al ver el... ¿La Torre Eiffel? Sí, la Torre Eiffel. Bueno, ojalá algún día se te deje sueño. Yo, de verdad, pues ojalá te haga un crack en lo que decidas hacer. Y pues, si te puede echar la mano, si este día te puede echar la mano, si todos le podemos echar la mano, pues sería súper, súper genial. Pero bueno, ahorita viendo la comida, vamos a hacer la respectiva. Le vamos a mostrar un poco de lo que Carlitos pidió para nosotros. Y a ver, ¿ustedes qué opinan de este plato que pidió para nosotros? Y para que nuestro amigo francés Don Seba muestre y pruebe nuestra gastronomía, que ya está aburrido, pero ¿qué tal que lo que traiga no lo ha probado? No, es que todo lo que di en Honduras es lo que siempre trato de mostrar. Cuando llegué primera vez en Honduras, la primera cosa que a mí me gusta es probar la comida en diferentes lugares. Y aquí tiene de todo, señor. Vamos a ver, vamos a ver si el conquistador nos conquista. Ahora vamos a degustar los respectivos alimentos y vea la parrillada que pidió nuestro querido amigo Carlitos. Lo único que me dice es que no come cerdo. Es lo único, pues. ¿Su religión no se lo permite? Sí, es que la religión no me permite comer cerdo y porque me hace daño también. Ok. Vaya, Carlitos, usted sí va a ser primero. ¿Qué vas a agarrar primero? ¿Recorda que este es el cerdo? Sí, es que se distingue también el cerdo para que se mire más blanco. Correcto. Esta es otra de las que se distingue. Ah, ya sabes, ¿verdad? Vamos a ver, agarre lo suyo, pues. Vamos a ver más cómo come. ¿Ese es? Sí, la carne de res. Es correcto. De vaca, vaca. Miren, son los que te vas a agarrar. Pasar de aquí a lo que te vas a agarrar. Sí, sí, sí. Sírvete, sí, sirvete. Primero, un poco de chorizo. Este es el res. Este es el res. Este es el res. y que nos trajeron un anafre. ¿Está listo? Listo para comer. Vamos a comer, señores. Vamos a almorzar y luego pues vamos a ir a la casita de nuestro querido amigo porque hay kilos de harma. Sí. Claro. Niño de casa. Niño de casa. Niño de casa. Vamos a provecho, Esteban. Ah, bueno, sí. Eso es lo que voy a tener. Provecho y provechito. Señores, vamos ya para la casa de Carlitos. ¿Cómo estás, Carlitos? No, todo bien ya. ¿No te cansas de mochila? ¿Te la ando yo? No, 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 está bien. ¿Seguro? Sí. Pesa mucho. Sí, si querés la ando. Yo todos los días caminando la mía con caernos. Y subiendo cuesta. Vamos a tu casa. ¿Cuánto te tardas vos caminando hasta tu casa? Una hora. ¿Una hora? Una hora. Caminando. Caminando para arriba. Caminando cuesta arriba. ¿Vos aguantarías eso caminando hacia arriba una hora? Mira. Ahora, no sé, si todos los días tenemos que hacer eso una hora para ir, una hora para regresar. Duro, ¿no? Duro, potente. Pero cuando te toca, te toca. Y eso es un ejemplo de un niño que realmente quiere lograr cosas en la vida y no le para bola. Una hora caminando lo voy a hacer cada día para ir y para regresar una hora. Correcto. Increíble. ¿Cómo se llama arriba? Donde yo vio la se llama La Esperanza. Ok. Subimos por la... Primero está La Pozona, luego va La Esperanza arriba. Vamos a la casa de Carlitos de nuevo. Después de subir una increíble cuesta enorme, sorprendido, ¿no? Horrible. Camina como que si caminamos. Bueno, nos venimos a la casa. Y bueno, anda, está motivado que trajo dos mechilas. Quiere ayudar, quiere ayudar. Muy bien, quiere ayudar. Bueno, ahorita vamos hacia la casa. Tenemos que caminar por lo menos unos 500, 600 metros hacia abajo donde se encuentra la casa de Carlitos. Donde vamos a grabar ya el final de este video, donde lo venimos a visitar. Y también para que, pues, estén, conozca a la madre. Mira, ahí vamos a conocer la mamá. ¿Quién creció este hombre con valores, con dedicación? Y eso es lo que me gusta, señor. Entonces, quiero conocer esta mamá. Hoy sí, señores, estamos en la casa de Carlitos. Aquí está su hermosa madre. ¿Cómo está, madre? Un placerazo. Un alegre de volverla a ver y ver cómo, pues, va Carlitos en el colegio. Queda súper bien. ¿Verdad? Este, sí, sí, sí. Y, pues, la caminada. ¿Qué tal, Esteban? Mira, no sabía que ya íbamos a hacer deporte también, señor. Sí, potente. Pero increíble, ¿no? Una hora cada día que hace Carlitos para ir a la escuela. Si no es dedicación, no sé lo que es. Esos son valores que a usted le han dado que le puedo felicitar. Los valores no se compran. Son las familias que lo están dando, son los niños. Sí. De tener disciplina, de ser humilde, de agradecido y constancia, constancia. Este, ¿qué trae? ¿Por qué me hiciste traer esa mochila? No sé, es que como yo sabía que a él le gustaba la mochila. Sí. ¿Te hacían falta la mochila? Te venimos a entregar la mochila, la verdad. La mochila es tuya y por ahí me encontré un detalle en la mochila, don Esteban. Entonces, como me emociono mucho con tu historia, entonces, hablando con Gazoo, hemos decidido de ofrecerte algo. Entonces, esta mochila es tuya y queremos que abre lo que hay adentro para ti, señor, que es un regalo de la parte de Gazoo y yo, señor. Bueno, tenemos la mochila muy activa y esta mochila trae algo mágico para vos y me gustaría que la abrieras y a ver si conoces. Abre la mochila, la parte pequeña primero. Vamos a ver, ahí vas a encontrar algo que te va a gustar. Ojalá que te guste. 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 Porque si no... No, ¿qué hacemos? Sí, no, ¿qué hacemos? Pues la regresamos, la mochila. Me diste que ocupabas colores extra. Queda ahí nada. Sí, es que la mochila es para que la llene. Ahí hay que llenar, ¿no? Sí, la mochila es para que la llene. Ah, pero aquí hay otra bolsa. Hay otra bolsita. Ah, ah, ah. Hay que ver, hay que ver. ¿Qué hay ahí? Ah, yo creo que dejé mi cargador del teléfono ahí, sí. ¿Hay un cargador del teléfono? Hay un cargador del teléfono. Solo eso hay ahí. Ay, Dios, mira. Solo eso hay ahí. Aquí solo hay esto. Y en la otra, un cargador del teléfono. Un cargador. Ajá. Aquí no, aquí no. Aquí no hay nada. Ajá. Aquí tampoco. Ajá. ¿Tampoco? Ay, Dios mío. Aquí. Aquí. Acá tampoco. Aquí tampoco. Sí, qué lástima. Y en esta. ¿Y en esta qué hay? No me hagan a salir de mí. Ay, Dios mío. Mira, te trajimos una computadora gamer, profesional. Me dijiste que ocupabas una para tu último año. Y don Esteban, aquí presente, hizo lo posible para venir de Francia y entregarte esta increíble computadora. No, pues, la verdad, no puedo expresar palabras para esto, sino que solo agradecerle porque esto me hace demasiado. Gracias, señor. Porque esto es un gran avance para mí, ya, para mí es una gran ayuda porque ya con esto salgo adelante demasiado y muchas gracias. Gracias, señor. Yo no lo dejo en ese desde séptimo grado que lo conocí, yo ya sabía que él me iba a ayudar en algo. Yo sabía que él iba a ser una gran persona para el gran futuro y miren, el día de hoy, el gran... Encendela, loco, conectala, 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 quiero ver. Ponerla aquí, 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 pues, no la pongas ahí, lo haré así. Sí, conectala, encendela. Miren, vamos a... Ahorita la va a conectar. Miren, una computadora gamer, señor. O sea, una computadora gamer con mochila incluida para que él haga sus trabajos. También puedes descargar tu móvil, te puedes entretener. Y sí, eso te va a pedir que la cuide. Sí, eso, mira, tiene que... Esa es tu herramienta, señor, para empezar tu vida. Y tú, unirte, estudiante. Y eso te va a ayudar, señor, a lograr las cosas que, por tu serio, en tu dedicación, señor, tienes que seguir adelante en esto. Sí. ¿Cómo te sentís? Emocionado, porque para mí, de ver una sonrisa, que tú vas a ser parte de un cambio de su vida, para que él logra su objetivo por su dedicación y su serio. Yo me siento feliz, señor. Eso se llama la vida. Apoyar, devolver, echar la mano. Y eso es lo que todos tenemos que hacer en la vida. Correcto. No solamente pensar en nosotros, también devolver y echar la mano a la gente que son realmente serios, que quieren crecer en la vida. Ahorita la está conectando, ya le vamos a dar el encendido oficial de la computadora que le trajimos el día de hoy con Don Esteban, un altruista de primera. Y, obviamente, que anda haciendo lo suyo, ayudando a personas que lo necesitan para que se pongan pro en sus estudios. Y esto le va a servir para la universidad más que todo. Abra la computadora y denle el encendido oficial. ¿Cómo te sentís, Caleta? Es mi primera computadora después de 16 años. Me siento feliz, con muchas ganas de seguir adelante, conseguir sacando más metas imposibles, que personas con poco a poco se pueden lograr y agradecer y también decir unas palabras para que la gente también se anime, se anime a salir adelante también, que sí se puede, solo es querer, sí se puede. Ya tenés para ir a tu universidad, para terminar tu año como los grandes. Gracias, Don Esteban, acá presente. El placer es mío. Y, pues, obviamente, acá a su servidor haciendo posible toda esta actividad también, muy, muy pro. Bueno, señores, oficialmente aquí tenés tu computadora. Oficialmente ya está, Mel. ¿Cómo te sentís? No, pues, me siento feliz, alegre, porque eso ya es un avance para mí, ya bastante. Con esto tengo mucho avance ya para el colegio, porque ya esta ya es para mi práctica, ya. Oficialmente esta es para mi práctica. Ya tenés como para tu práctica y también para tu universidad. La verdad. Ahora solo falta conseguirle una beca universitaria, que alguna universidad se preste para apoyar a genios como él, a estudiantes disciplinados y dedicados como él. Y, bueno, esta compu, pues, repito, quien la consiguió y quien la compró fue Don Esteban, aquí presente. Gracias a Gazoo, ¿no? Fue el protagonista de todo eso. Entonces, Gazoo, mira, eso lo que también te quiero decir es, lo que tú haces, la gente a veces no sabe porque tú sales de los rangos normales. Pero mira lo que has logrado hoy, señor, lo que yo llamo influir en la vida. Gracias. Bueno, Carlitos, ya para despedir, mostrala a Machín, tocala una tecla ahí para que vea lo rojo. Ah, brutal, va. Ah, eso. Tenés maquinón, señores. Vean el maquinón que le conseguimos a Carlitos para su práctica profesional y para su universidad. ¿Algo que decir, Carlitos, ya para despedir? No, porque agradecer, porque muchas gracias por esto, por este gran regalo que me han dado. Agradecerles demasiado y que sigan adelante. Así que como así como me apoyan a mí, apoyen a muchas personas y agradecerles porque esto es un gran avance que me han dado a mí. Y esto es algo que no me lo esperaba. No creí yo solo así, solo mira que andaba ahí con la mochila, pero no esperaba que era para mí esto. Cuando solo me dijo que era para andar, unas cosas que iba a grabar, decía. No, pero mira, con lo que ya viene saliendo. Dios te bendice, brother, porque sos un buen hijo. Sí. Sos un buen alumno y sos un humano, sos una persona que va a aportar a esta sociedad. Sí, claro. Entonces, todo esto te pasa, todo esto está pasando por algo. Así que nunca creas que esto es suerte, en mi casualidad. Esto es destino, brother. Nosotros lo despedimos, Esteban. Mira, yo ahí, feliz, ¿no? Porque gente que quiere lograr cosas en la vida y lo vimos también con su condición. No se riendo. El tipo sigue adelante y eso es lo que es sueño. Él está enfocado en lo que quiere hacer y eso es lo que a mí me gusta. Y poder apoyarlo con un granito, para mí es lo que me encanta en la vida. Yo me despido. Chiquis, damas y cajeros, gracias por ver este video. Este video lo hago no para presumir ni alardear ninguno de los dos, sino para que usted también se motive a que regrese un poco de lo que Dios le da. Porque Dios de muchas maneras nos bendice, de muchas maneras nos aporta. Y en mi momento, yo tampoco tuve nada. En mi momento fui muy pobre, tampoco es caso de millonario, pero antes no tenía ni qué comer. Ahora, gracias a Dios, tengo un trabajo y también tengo la oportunidad de hacer que personas como Don Esteban, pues, ayuden a personas como Carlitos. Sin más que decir, cuídense, los quiero mucho. Yo soy Gazú y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras. Así que, hasta la próxima. Carlitos. Un gusto, bye. Chao, Esteban. Chao. Abrazos. Abueos. Hay unos vidrios. Jejeje.